¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nushka no ha podido venir a este programa. Imaginamos que está peleando contra hordas de zombies mientras intenta llegar al estudio. O sea, esperemos que no le haya ocurrido nada. Pero claro, a la hora de la verdad no hemos podido grabar con ella. Esperamos que esté bien. Desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte, que todo vaya bien. Y bueno chicos, vamos a empezar con... Con la muerte. Tenía un precio. Gracias. Efectivamente, la muerte tiene un precio. Como en la vida misma, como en las películas, como en los cómics o los videojuegos. Y por supuesto Star Citizen no iba a ser una excepción. Así que creo que podemos empezar con la pregunta más básica de todas. Y es que, ¿qué se considera como muerte chicos? Bueno, pues considera... En Star Citizen se considera muerte que te... Literalmente maten. Por ejemplo, se te destruye una nave, te eyectas y el piloto que te está atacando dispara tu cápsula y te destruye la cápsula. Entonces, considera que estás muerto. ¡Qué hijo de puta! Evidentemente, puedes también morir, por ejemplo, en un combate de un abordaje. Te disparan a la cabeza y si tus compañeros no te reviven o no te rescatan y te sacan y te llevan a una estación de recuperación, pues considera que tu cuerpo es eyectado al espacio y mueres. Básicamente, eso es lo que se considera muerte en el juego. Vamos, que no es muy diferente de lo que sería la vida real en sí, ¿correcto? Sí, bueno, hombre, se tienen varias vidas, pero... Salvando las distancias, obviamente. Pero estamos en el caso en el que te matan, matan. Sí, sí, si nos matan, estamos muertos, básicamente. O sea, que es una situación que no se puede revertir, por lo que estás diciendo, ¿no, Adamantel? Sí, en este caso se vería una cinemática tuya de tu funeral en el entierro de tu cuerpo. Y tú sumerías el papel de tu heredero, de lo que hablaremos dentro de un momento, de lo que es mi heredero. Pero se ha dicho por ahí, por ejemplo, que existe la posibilidad de que tengamos varias vidas, el número de las cuales se podría determinar a medida que vayamos progresando en el desarrollo del juego. Teóricamente tenemos una cantidad de vidas que gastar antes de que lleguemos a la muerte final, como dicen los fanboys de Mundo de Tinieblas, de los vampiros. Queda muy bien con el tema de la muerte. Pero vamos, que va a haber una serie de muertes pequeñas, de disparos en la cabeza, descompresiones explosivas, demasiadas gestos durante la maniobra que te hace que tu sangre se te vaya al cerebro y acabes reventado. Y al cabo de una cantidad de muertes, pues tu personaje irá al funeral. Pero antes de eso, siempre se despertaría en su hangar o en un hospital o en un lugar cercano, que es, digamos, su punto de salvado, y volvería a estar vivo hasta que alcance la cantidad de muertes que hemos dicho, como las vidas de un gato. Dice, gastarte tus vidas. ¿Cuántas son? Todavía no lo sabemos. ¿Eso se testeará durante la alfa, digamos, durante la beta? ¿O será una decisión que tomaran arbitrariamente los diseñadores del juego? Si me permitís la comparación, chicos, o sea, digamos que podríamos decir que estamos a medio camino a algo que vemos en juegos como GTA, la saga GTA, que cuando te matan o te capturan la policía, depende, es decir, sales en el hospital o la comisaría más cercana, aunque hayas fallado la misión, aunque te hayas caído de 20 pisos de altura, y también algo parecido a lo que se veía en Bioshock Infinite, es decir, que en Bioshock Infinite, mientras tengas pasta, tienes vidas, pero en el momento en que se te acaba la pasta, hay un Game Over definitivo. No, 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 no es eso, no es eso. A ver, tú tienes una serie de vidas. Entonces tú, en un combate o, por ejemplo, que te estrellas contra un asteroide, pero quedas flotando en tu cápsula y sufres daños, y a lo mejor quedas inconsciente o quedas muerto, entre comillas, y te reviven en, eres rescatado y te reviven en una, en una, en un hospital. Entonces ahí pierdes una vida. Ese tipo de muerte, digamos, suave, esa no es definitiva, es la que se va regenerando. Lo que pasa es que se considera que tu cuerpo tiene, se va, cada vez admite menos los daños, y con el tiempo llega un momento en que una muerte suave se convierte en una muerte definitiva, que ya no hay manera de recuperar tu cuerpo. Que es diferente de lo que te decía yo antes de que la muerte definitiva. O sea, un ataque, te ataca un, un, en un, a ver, lo diré. Te, 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 te en un combate y te destruyen y ahí sí te pueden matar definitivamente. Cabe la posibilidad de que sea una muerte ligera, pero hay una posibilidad de que sea una muerte definitiva. El dinero influye en el que si tú pagas dinero de determinados centros médicos O pagas por ciertas tecnologías ilegales Puedes extender un poco más el número de vidas Incluso hasta resetearlas Pero siempre hay un límite Eso no es algo indefinido No existirá la inmortalidad Siempre se llegará un momento en que tu personaje va a morir Y ya está Ya sea por lo que has dicho Estas muertes bestias, bruscas Que te pegan un cañonazo, una idris y te desintegra Básicamente creo que lo podríamos considerar una muerte hardcore O una muerte heavy, por así decirlo Y luego está que a medida que nos hacemos más abueletes Es verdad que nos duele más la cabeza, nos duele más la pierna Vendría a ser esto, ¿no? Sí, sí, más o menos Muy bien ¿Y la muerte por imposición del divino dios de internet? ¿Qué pasa si me desconecto online? ¿Pierdo una vida? No, no la pierdes Al momento que tú te desconectas Depende de lo que estés haciendo Si estás en el hangar Te desconectas Y te deslogueas Si estás a bordo de una nave Y la estás pelotando tú Y eres el único tripulante La nave entrará Tu personaje es controlado Digamos por la guía del juego Y la nave intentaría regresar al hangar más cercano No sabemos hasta qué punto se defendería Lo más probable es que vaya en modo de pelota automático Eso impide que la gente intente engañar al sistema Como hacen en muchos MMOs Que cuando las cosas se ponen chungas Tiran del cable Y las penalizaciones de la muerte son evitadas No, en este juego no se va a poder hacer Si tú vas con tu freelancer Y ves que te saca a punto de robar la carga Y vas a tirar del cable Pues no te va a servir de nada La nave va a seguir allí Te van a robar la carga Y te vas a fastidiar Ahora vas y lo cascas Bueno, la nave sí hay Pero la IA intentará escapar O sea, intentará poner Escapar Pero es una IA Y vale, sí, de acuerdo Pero intentará escapar De todas maneras Ya han dicho que Que se vigilarán las desconexiones intencionadas Y si detectan que Alguien está haciendo trampa Desconectándose sin motivo aparente En medio de un combate Que se penalizará con una muerte Al infractor Pero por ejemplo Incluso se reduce el contador de vidas internas Es decir, no solo te quitan una muerte Sino que te quitan el número de veces que puedes morir Te reducen el número de veces que puedes morir El número de vidas, por así decirlo Esto me genera una pregunta Es decir, ¿queréis decir que más o menos tendrán una especie de medidor de lag? Que es decir, la persona que todo el rato haya tenido un ping excelente Con el servidor Si de repente se desconecta No, 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 no Ver quién Yo creo que será más bien Y quién mantendrán un registro De los combates Y verán si un jugador se desconecta con demasiada frecuencia en medio de un combate Ah, como en el League of Legends Que a veces si ven que un tío se ha desconectado demasiadas veces de una partida Pues no, ya no te puedes unir a colas No sé, en la naturaleza de este juego A ver, no nos van a decir cómo lo van a hacer Más malo que bueno, la verdad Sí, bueno, realmente es algo que está en el aire, por así decirlo Es decir, se sabe que se va a mirar, pero todavía no se sabe cómo se va a mirar No, se sabe, lo que han dicho es que va a pasar eso Tu nave va a entrar en piloto automático y va a intentar regresar Y a partir de ahí, pues no sabemos nada Podemos hacer nuestras cábalas Lo que importa es que no te va a... Tirar del cable no te vas a salvar el pellejo No vas a desaparecer en medio del aire O del vacío, en este caso Y que es lo importante Y luego el tema de la muerte De que no hay inmortalidad Bueno, eso es relativo En el sentido de que si tú eres una persona con mucho dinero Puedes comprar a gente que ha encontrado Esa tecnología alienígena O esos tratamientos médicos avanzados Porque esos tratamientos... Digamos que tienes, por ejemplo Siete vidas máximas cuando crees un personaje Y puedes morir siete veces hasta llegar a tu muerte definitiva Me parece un gato Sí, efectivamente Es como un gato Pues a la... Si tú has tenido cinco muertes Y consigues un tratamiento médico Que te restaura tus células Y te da una vida adicional Llegando a seis Y consigues un tratamiento alienígena Que hablas con un dios alienígena No va a haber algo así en este juego Porque quieren que el tema de los alienígenas No sea tan bizarro como en Star Trek Pero el tema es que si encuentras una tecnología alienígena maravillosa Que es un... Que es un slurm espacial Que te lo bebes Y te... Y te da ahí un subidón ahí de la hostia A lo mejor subes de nuevo a siete vidas O sea que a base de dinero De que eres un explorador O amigos tuyos O gente que te vende por un montón de dinero Los tratamientos Pues podrás mantener vivo tu personaje Pero por supuesto No cuentes con ello O sea, no cuentes con que te garanticen Que lo vas a encontrar Pero bueno Que alguien que quiera Con mucho ahínco Si vas con cuidado por la vida Puedes mantener vivo tu personaje un montón de años El tema es que si vas por ahí Metido dentro de todas las peleas del mundo Pues no esperes Llegar a viejo Obviamente Y además tiene todo el sentido del mundo Sí, pero a ver Es verdad que se puede Comprar con tecnología Que te reseten las vidas Y que incluso extender las que ya tienes Pero hay un límite O sea, no vas a poder hacerlo ad infinitum El personaje Acabará muriendo tarde o temprano No hay Puedes extenderlo Pero Pero nada más No 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 es algo que se pueda conseguir No va a haber nadie Que pueda mantener un personaje Viviendo Durante los 10 años que tenga el juego O los 15 O los 20 que tenga ¿Por qué no vas a poder? Si yo tengo 7 vidas Y mi personaje nunca muere ¿Por qué voy a morir? Si yo me quedo todo el día Mi planeta metido de amante ¿Por qué algún día ¿Por qué moriría? No, ya se explicó Que además El cuerpo Se degenera Y aunque tú te regeneres Con esas tecnologías Siempre hay un Un daño Que no puedes regenerar Llegará un momento En que ya no será posible Ni siquiera aplicar Esas tecnologías O sea, hay un límite Incluso en eso No es ilimitado A eso me refiero Por supuesto Pero nada te quita Que si eres cuidado Eso llegues a viejo Hombre, ya Eso es evidentemente Eso es evidente Y lo del desgaste Ya lo veremos Tal como lo han planteado Es que tienes una cantidad de vidas Y si las pierdes Las puedes recuperar con tecnología Y como has dicho tú Puede que haya límites a eso De algún tipo de límite Pero yo creo que si eres cuidadoso Bueno, creo que deberíamos hablar De las consecuencias De cada una de esas pequeñas muertes Porque no es que te levantes En el hospital Y digas ¡Uy, qué movida! Casi las picho No, no, no Te vas a levantar un poco jodido A ver, hablemos de eso Por ejemplo Es decir He leído por ahí Por ejemplo Que va a haber consecuencias De esas mini muertes Como tú dices Como por ejemplo Implantes Sí, porque por ejemplo Si te han pegado Un disparo en la cabeza A lo mejor Has tenido la mala suerte De que te hayan reventado Un globulo ocular ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y a lo mejor Te tendría que poner Un ojo cibernético Y si a lo mejor Por ejemplo Tú Habéis explotado en llamas A lo mejor Tienes cicatrices De quemaduras En un lado de la cara O en un brazo O directamente No tienes piel Eso es Una característica Que va a tener El juego Que nuestro personaje Tendrá heridas de guerra Tendrá cicatrices Veremos cómo evoluciona En el tiempo Según los avatares Que le sucedan Y la muerte Evidentemente Creará traumas En el cuerpo Que tendrán Su reflejo Incluso Podremos llegar A tener un cuerpo Prácticamente cibernético En su totalidad Si morimos Muchas veces Y tenemos que reemplazar Pues los dos brazos Las dos piernas El tronco No queremos decirlo Pero los genitales También pueden morir A lo mejor Te viene bien Y todo Bueno Algunos para los que lo usan La verdad Ya les convendría Hay gente que los utiliza Para todo Y hay gente que no los utiliza Para nada Es decir Las cosas como son Pero esto me lleva Por ejemplo chicos A otra serie de preguntas Y es que Así como la muerte Tiene un precio Que así se llama Nuestro programa Matar también Tiene un precio Es decir A la hora de jugar Y de buscar Un cierto equilibrio En el juego ¿Cuáles serían Las penalizaciones Por disparar A un piloto expulsado Que lo único que puede hacer Es mover sus brazos Y sus piernas Por el espacio En plan ¡Eh! Que estoy aquí ¡Eh! ¡Pum pum! Muerto Pues Es un asesinato Una cosa es piratería Y robo Y secuestro Y otra cosa es Una pena capital Como asesinar a alguien Indefenso Entonces Es completamente distinto Yo creo que No lo han dicho Pero lo más probable Es que en el momento Que tú asesinas A otro jugador O incluso un NPC Porque efectos legales Del juego Es lo mismo Es un gran No-no Chico malo Y van a empezar Por una empresa En tu cabeza La UE O la corporación En contra de toda la persona Que estaba trabajando Allí y falleció Y lo más probable Es que te empiecen A perseguir Jugadores Y NPCs Con recompensas O Y si te pasas La rosca Probablemente Miembros de la fiscalía De la advocacy O sea que es una forma De evitar el Grifling Y hay otra Y hay otra consecuencia Y es que en el momento En que tú Disparas Asesinas A un piloto expulsado Por ejemplo Sin motivo Justificado O sea No tienes Permiso Legal Para matarle Porque si es un cazarecompensas Que está intentando Capturar a un Un criminal Por ejemplo Si disparas A ese otro piloto En ese momento Tú Te conviertes En objetivo Disparable Es decir Si tú Por una casualidad Entras en un combate Y te eyectas Se estará permitido Que te disparen Y te maten O sea que sería una forma Por así decirlo De evitar el Grifling Es decir La mecánica de la muerte Tiene una doble funcionalidad Por lo que vemos Dar realismo al juego Y por otra parte También evitar Que clanes Como el Gunswarm Vayan por ahí Cargándose A diestro y siniestro A todo hombre, mujer y niño Que vean flotando Por el espacio Porque si lo hacen Empezarán a ir detrás de ellos En plan enemigos públicos Número uno Y los buscará todo Dios Por lo que veo ¿No? Claro Es que además Es lo que Lo malo de los juegos Online En los que puede haber Player Killers En lo que No solamente matarte Te requiere perder Cinco minutos Andando hacia donde estabas Sino que te Pierdes equipo Pierdes dinero en game Y puede llegar a griffin Por el tema de que Estás perdiendo vidas Tu personaje puede fallecer Y eso hay gente Hay gente que le va a dar igual Obviamente Pero la gente que es un poco Rolera O que le guste de cariño El personaje Le va a doler Es bueno que En la mayoría de esos juegos Que hay en Player Killers No hay guardias Hay guardias Que defienden Que atacan a los Player Killers Pero son guardias Estáticos No salen de las ciudades A cazarte Y siempre hay maneras Y lugares Donde puedes Vivir tu vida Como cabroncete Sin Casi ningún cambio En tu vida En este juego No En este juego Si tú vas por ahí Matando jugadores Y eres un cabrón Con pintas Te van a lanzar A los cazarrecompensas Luego los federales Las bocas Y si te pones tonto Yo creo que incluso Podría mandar al ejército El ejército Te tendría en busca y captura Y esos son palabras mayores Yo creo que es algo importante Porque El juego Tiene una ambientación Y esa ambientación Tiene unas leyes Y esas leyes Tienen consecuencias Es todo cuestión de inmersión O sea Chris Roberts dice Que prefiere Que el propio juego Sea el que imponga Las sanciones A que sean Los desarrolladores Los game masters Los que impongan sanciones Y Prefiere que Las consecuencias Las sufra El jugador En el juego A tener que expulsarle O banearle Entre otras cosas Porque él considera Que Estas mecánicas Inherentes al juego Y que Y que Evitarlas De una forma Externa Al juego No ayuda mucho Al mismo Prefiere que sea Por ejemplo La UE La advocacy Los cazarrecompensas Los que se encarguen De imponer las sanciones A los jugadores Que se comportan Por así decirlo Mal Y por ejemplo Hablando del gameplay Es decir Una forma Lo que estamos pensando Todos ahora Es la muerte Que hemos dicho La muerte permanente O la pérdida De una de esas Vidas que tenemos Pero habrá otro tipo De incapacitaciones In game Que no es que sean La muerte Pero a nivel de gameplay Si que podrían considerarse Por ejemplo Los secuestros O las capturas Imaginemos que nos hemos escapado No nos han pegado Un tiro Estamos flotando En el espacio Y de repente Dicen Uy Este que iba en la nave Es un pez gordo Es un tío que tiene mucha pasta Puedo secuestrarlo Tenerlo encerrado en mi nave Y hasta que no me paguen No lo suelto ¿Sería un tipo de muerte esto? ¿O sencillamente Una inhabilitación temporal? Es una inhabilitación temporal Y además muy temporal No han dicho Que si en el momento Que te capturan Te liberan O tiene que llegar El esclavista O el secuestrador Un planeta Para poder venderte Pero han dicho Que en el momento Que te venden Por ejemplo Como esclavo Por si si Te pueden vender Como esclavo En el momento Que te venden Como esclavo Tú no vas a estar Trabajando En una mina de sal Contra tu voluntad Eso no es lo que quiere Chris Roberts Quiere que tenga consecuencias Entonces lo que va a pasar Es que automáticamente Te van a cobrar En tu banco El dinero que cuesta Tu liberarte De tu contrato De esclavitud Y volverás a aparecer En tu hangar Como si no hubiese pasado nada Se supone que ha habido Una historieta ahí De cómo te liberan O sea De cómo pagan el secuestro ¿Qué pasa si no tienes dinero? Pues que tienes una deuda Con el ejército La fiscalía El banco O el mafioso de turno Que te adelantó el dinero Y tienen los intereses Y tienes que pagarlos Evidentemente Me acabas de fastidiar Una ilusión que tenía Y es que si me secuestraban Y me vendían en un mercado De esclavos Como esclavo sexual A alguna de las princesas Que hay por la galaxia Coño no quiero que me rescate Y yo quiero quedarme aquí Tú Se vive mejor Directamente Si es como un objeto Exacto Pero por lo que me dice Frost Realmente sería eso Es decir Sencillamente Es tener que una deuda Ya sea con las autoridades O con algún mafioso Correcto? El pirata El pirata gana dinero Tú pierdes dinero Y es una forma de Griffin Como otra cualquiera A mí me escocería Mucho más eso Que que matasen Obviamente Pues sí Es así como funciona Aunque lo encuentro un poco Hombre Yo hubiera preferido Que hubieran hecho Algo así Como que hubiera que hacer Un minijuego Para ganarte tu libertad O si te venden como esclavo O para salir de prisión Si te envían a una prisión Pero bueno Estaba más Max No Por ejemplo Que te hubieras que No sé Que pudieras Hacer alguna misión Para el esclavista O que trabajaras Para la UE Como un Haciendo un trabajo Para la fiscalía Por ejemplo Para salir de prisión No sé Algo que estuviera relacionado Con el juego Pero que no fuera Simplemente pagar créditos Me parece Una solución un poco Facilona Pero bueno Lo han hecho así ¿Qué vamos a decir? Es facilona Porque Eso es Lo que tú propones Estaría genial Y a lo mejor lo hacen Pero desde el punto de vista Los jugadores O por lo menos Tienen la oportunidad De hacerlo así Claro Estaría bien que fuese opcional Decir Oye ¿Quieres currarte la esclavitud? O ¿Quieres pagar directamente? Eso estaría bien Que te hayas en la opción ¿Quieres pasarte Tu tiempo como esclavo? O como prisionero Del secuestro O quieres intentar escaparte O hacer algo Para liberarte Pues estaría muy bien la opción Es que no todos los jugadores Quieren estar Cinco horas Al merced De los deseos de otro O de un NPC Creo que nadie Creo que nadie Salvo que esté jugando Con un amigo Y los dos Estén en papeles contrarios Vamos a ver Que pasa si yo te capturo Pues no es lo mismo Porque claro Vaya amigo No pero Es lo típico El roleo entre colegas De que uno es un pirata El otro es una presa Y nada Al menos entre tiempo De que están ahí Capturado O sea Secuestrador y secuestrado Pues oye Pues pueden hablar de cosillas Soft topic in game Aunque claro Eso tampoco es que sea muy rolero Pero bueno Eso depende de las personas También Bueno ya que estamos hablando Del tema este De que te pagan O sea Tienes que pagar Si te esclavizan También es bueno decir Que si rescatáis a alguien En el espacio Con el real tractor Y lo subís a vuestra nave Y lo salváis De morir asfixiado No solamente os pongan Una palmeta en la espalda Sino que La aseguradora Os va a pagar Por el favor De rescatar a la persona Eventualmente Dicen que Aparecerá Un robot Una lanzadera De un bot Que te rescatará Una vez que se acaba El combate Pero si Un compañero O uno que pasa Por allí Y te echa la mano Será recompensado Lo cual Está bien Recompensan El buen comportamiento El juego te recompensa Está bien pensado Porque así al menos No se ve Ayudará Que no se vean Situaciones De pasividad total Es decir En cuantos juegos Hemos estado En los que alguien Nos estaba percutiendo A nuestro personaje Pasaba por allí al lado Un compañero Del mismo bando De lo que sea Y sudaba de nosotros Como de la mierda Es decir Ya te apañará Chato O sea Al menos esta vez Aunque sea por un puro Interés económico Se acercará Nos echará una mano Incluso nos rescatará Directamente Si se da la circunstancia Hombre Si Si consigue destruir El nave del pirata Y el pirata tenía Precio su cabeza Se repartirá el precio Entre ambos Participantes en el combate Lo cual está bien No O no Eso depende Hombre El sistema Se ha sido un poco injusto Si no fuese así La vida No es muy injusta Pero bueno Si Desgraciadamente En fin Hablando un poco Por ejemplo De este tema Ya que hemos hablado De las distintas Variaciones O posibilidades De la muerte O muerte en vida Mediante el secuestro O la esclavitud La muerte definitiva Y el heredero Creo que es el siguiente paso A discutir En esta primera parte Del especial de la muerte Tenía un precio Es decir Cuando llegará la muerte definitiva Que implica Y como se van a beneficiar Nuestros hereditarios Es decir El personaje de reserva O personajes de reserva Que tengamos ahí en liza Preparados para entrar Bueno En primer lugar Tú cuando creas el personaje Tu primer personaje Tienes que decir Cuál va a ser tu heredero O sea Tú ya tienes que definir Quién va a ser Tu sucesor Cuando muera tu heredero Quién va a heredar Tus posesiones Empezamos bien La primera cosa Que hacemos en el juego Es crear testamento Pues prácticamente Empezamos bien Hombre Tiene su lógica Evidentemente Sí Si creas Si En definitiva El realidad El verdadero personaje Del juego Es tu nave Tu nave Es el verdadero Lo que realmente muere Cuando tú mueres O sea Como el coche fantástico Que es verdadero Te lo brota en el kit Y tus posesiones Y el personaje Es más bien Tu avatar Es más bien estético No tiene No es el que va a llevar El peso del juego El peso del juego Lo lleva la nave Y entonces El hecho de designar Un heredero Lo único Que asegura Es que tú No vas a perder Todos tus logros Ni vas a perder Todo tu dinero Ni vas a perder Todas tus posesiones Ni vas a perder Tus naves Y vas a seguir Teniéndolo todo Porque ese heredero Es el que va a ser El receptor De todas tus posesiones De todo lo que has conseguido En el juego Con tu personaje Inicial O la anterior Al que Al Al que va a heredar Lo que Lo que tú poseas Entonces Por eso Tienes que decir Quien va a ser Tu heredero El nombre del personaje Y el Y el Y si es un Primo Un sobrino Crear un pequeño Background Del heredero Para Para definirlo Y que no significa Que lo tengas que crear En ese momento Lo puedes crear Perfectamente A la muerte De tu personaje Pero Es el que va a heredar Todas tus posesiones Y en ese sentido Va a heredar también La reputación Que tenga El personaje Que muere No en su totalidad Pero sin gran parte Es decir Si tú eras Un pirata Con muy mala reputación Tu heredero Seguirá siendo un pirata Se considera un pirata De mala reputación Pero Con algo Con algo Mejor Reputación Que la que tenía Su Su antecesor De la misma forma Si eras Si tenías un muerto Eras un ciudadano Muy respetado En la UE Con mucha reputación Pues Tu heredero Será un ciudadano Con mucha reputación Dentro de la UE Básicamente Pero Básicamente Es un Lo único que es Designar Donde va a ir Tus bienes Y nada más Y lo bueno De eso Es que Realmente La muerte Te fastidia A nivel estético Pero También tiene un lado Bueno Para los criminales Y es que Te limpian los pecados Tus crímenes Han quedado limpios Por lo tanto Para un criminal Es una manera De Quitarse Encima Todo el peso De la ley Y empezar fresco Tendrá la mala reputación De su padre Bueno Un porcentaje De ella Probablemente Pero no va a tener Los crímenes No va a tener Puesto Un precio Sobre su cabeza Eso si Por supuesto Si tienes Cosas robadas En tu ancada Naves robadas En el momento Que te escaneen Vuelve a empezar El círculo De muerte y destrucción Pero Por ahora Eres Un Un alma Pura Y eso es bueno Porque también Si solamente Tienes un personaje Es una buena manera De cambiar De gameplay De forma de empezar Puedes empezar Como un hombre Muy respetado Ciudadano Y sigues las normas Y en el momento de morir Pues tu heredero Pues decidir Mira Como ya he perdido Un porcentaje De mi reputación ¿Por qué no ir En el sentido contrario Y explorar La parte Más tenebrosa De la galaxia? Pues Tienes ahí Tu momento De decisión Y bueno Tenemos que hablar ahora Del tema De De que pasa Con tus hechos Porque en este juego En el momento Que hay el funeral La famosa escena Del funeral Va a haber una lápida Con tu personaje Con lo que hizo Es tu personaje Y todas las cosas Importantes Que tu personaje Ha hecho en el juego Va a quedar reflejada En ese momento En la Galactopedia Que es una Wikipedia Que está en la página oficial Y que creemos Que se va a poder acceder a ella A través del Mobiclass O incluso en la computadora De tu nave Y se podrán acceder A la ambientación Del juego Y al mismo tiempo Los personajes Que hayan participado De esa historia Serán parte permanente Si tú eres Bob El destructor De la avanzada Bandul Junto con tus 34 compañeros De escuadrón Y has cazado Al poderoso Pirata Roberts Que por cierto Es único Aunque sea un NPC No es un personaje Repetible Eso va a quedar Todo registrado ahí Y de la misma manera Que si eres un criminal Y eres buscado A muerte En 35 sistemas Y eres el exterminador De tal colonia Va a quedar reflejado ahí Para tu vileza Para tu disfrute Futuro Y eso Eso va a dar Una sensación De persistencia Una sensación De pertenencia Al universo Que otros juegos No dan Que sí Que en todos los juegos Tienes tu tabla De logros Tu tabla de achievements Y esas pejadas Pero eso solo Lo ves tú O sea Esto lo van a poder Ver todos Básicamente Aquí tú puedes fardar Mira ese personaje Que ves ahí Ese era yo Yo hice eso Estuve allí Con tales tíos Y eso es algo que Otros juegos Lo han perdido ¿Veis aquella Origin de allí? Es mía La segunda calle Por la izquierda Yo estaba En el cuadro De las lanzas Es decir Además Una cosa Para los que Se lo estén preguntando Que hay que diferenciar La muerte Que tendremos En el Persistent Universe De la que tendremos Por ejemplo En el modo De un jugador En la campaña Del Escuadrón 42 El Escuadrón 42 Como ya sabéis Casi todos vosotros Y los que no lo sepáis Ahora lo vais a saber Es la parte De un solo jugador Del juego No hace falta Estar conectado Para poder jugar A ella Stricto Sensum Y la muerte Y la muerte Funcionará De manera distinta Funcionará Pues A la vieja escuela ¿Verdad chicos? Es decir Te matan En la misión 36 Pues no te vamos a hacer Empezar el juego Desde el principio Vas a empezar Al principio De la misión 36 O de la campaña A la que pertenezca A la serie de misiones De la misión 36 Por ponernos a especular Sí, no Básicamente Es como sucedía En los juegos Del antiguo Wing Commander Que Si te destruían O morías Durante la misión Pues Volvías a Empezar la misión Desde ese Desde Desde el inicio Tenías que repetir La misión Una y otra vez Hasta que por fin Conseguías hacer la misión De forma más satisfactorio Sin morir Vamos Yo en ese sentido Encontraba más realista Otro juego De la misma época Y del que ya discutimos En una ocasión aquí De la saga X-Wing Por ejemplo Me acuerdo que en la saga X-Wing Tú tenías tu piloto Siempre tenías el mismo nombre Y no morir Podías morir O que te capturara el imperio O la rebelión Según si jugabas al TIE Fighter Pero ¿Qué pasaba Si morías O te capturabas la rebelión? Pues que no había misión de rescate O si estás muerto Estás muerto Y si resulta que eras un general Pues has perdido el rango Vuelves a ser un oficial De vuelo Con tanta y sonante Recién salido de la academia Era una putada Bastante gorda La verdad Aquí al menos No sé si seguirán El mismo planteamiento Pero Chris Roberts En la parte del single player De un solo jugador Nunca ha sido tan hardcore O sea Si le gusta que la gente No le gusta que Los juegos tengan Autos salvados Cada 5 segundos Para poder Prácticamente continuar La acción En el momento Justo en que has muerto Sino que prefiere Que haya alguna consecuencia Y que tengas que Por lo menos Volver a empezar A hacer alguna de las cosas En este caso Se conforma Con que todo vuelva a empezar Al principio de la misión En la que te has muerto Ensayo Ensayo y error Muy diferente de hoy en día Que en la mayoría de juegos Tenemos los malditos checkpoints Que igual nos dejan Dos o tres segundos antes De esa acción decisiva Que o nos cuesta la muerte O triunfamos en la misión Básicamente O los salvados rápidos Que hace el propio usuario Vale Estoy llegando a la parte chunga Guardado rápido aquí Y a intentarlo Hasta que lo consiga Exactamente En una misión típica De Open Command Te ha llevado tus 15 25 minutos Como mucho Y Si fracasas Fracasaste Y tienes que Voy a intentarlo Desde el principio Y eso Eso te convierte En un mejor jugador Por la fuerza Los juegos Que te ponen Cargados rápidos En medio de una misión Lo que te convierten Es en un jugador Mediocre Porque te llevan de la mano En los errores Y Yo creo que es un Tipo de gameplay Que se ha perdido Francamente Eso de Tienes que fastidiarte Y vuelve a empezar En media hora Hay juegos Para los que viene bien Sinceramente Hay algunos juegos En los que es un poco Leñazo El tener que pasar Por todo Un proceso tedioso Que no viene al caso Antes de volver a llegar A ese punto crítico En el que O mueres O triunfas Pero en el caso De los juegos Que estamos hablando Que son los Space Sim Pues sí Aplicar un sistema De checkpoints Como el que hay En el Sacrosanto Entre comillas Call of Duty O guardados rápidos Como los que hay En los juegos De estrategia De hoy en día Antes de hacer El ataque O el push final A la base del enemigo Pues sí que es verdad Que es como tú dices Frost Es decir Que harían el juego Muy sosón Y muy sencillo Es decir No sería nada difícil Ganar Ganar el juego O acabar Acabar la campaña Esas decisiones De diseño Como los salvados Cambian completamente El gameplay Te convierte Una persona A la que Que vas por ahí Como un loco Porque no te importa Tres cojones Hacer las cosas mal Porque Estás a un F9 De volver a intentarlo Sin ningún tipo De penalización Y sin embargo Si el juego Es implacable Y tienes que volver a empezar Desde hace media hora Juegas con cuidado Sopesas lo que haces Intentas hacer tácticas Por el otro lado No Vas a saco paco Porque sabes que No te preocupes El developer te tiene Te está vigilando Sabes que tienes Lo que no teníamos Hace 10 años Vidas infinitas O sea Si Tienes viaje en el tiempo No vidas infinitas Viaje en el tiempo Exacto Viaje en el tiempo Pero es que A la hora de la verdad Frost Acuérdate Y tú también Adamantel Acordaos como eran Los juegos antes Tenías 3 4 5 vidas Un continúe Por venga va Te dejamos seguir Un poquito más Pero ya está Cuando La pantalla del game over Tío Yo la he hecho Mucho de menos En los juegos No sé vosotros Si no Esa es la pantalla Que murió hace mucho tiempo No hay cojones De poner game over Porque los niños lloran Bueno a ver Hay un juego En el que todavía lo ponen El street fighter Pero como los continúes Son infinitos Pues tampoco podemos decir Que lo puedas hacer mucho En fin Creo que hemos cubierto Todos los aspectos posibles De la muerte En esta vida Hay otros Que no podemos cubrir Y que nadie nunca Jamás podrá cubrir Al menos en la muerte Al menos en esta vida Pero yo creo que La curiosidad Ha quedado satisfecha Y la curiosidad Mató al gato ¿Verdad señores? Dos veces Dos veces Creo que podemos pasar A hablar Frost De tu sección favorita Tus LTIs ¿Verdad? El seguro El seguro Vamos con los seguros No con ING Direct Ni con Regalen Y todas Pijadas estas Sino Los LTI La Lifetime Insurance Seguramente Una de las cosas Que Una de las features Perdón Que más polémica Causó en su momento Cuando salió el juego Ya que Se la ha llegado A clasificar En muchos casos De una forma De pay to win Es decir Tienes una nave Que está asegurada De por vida Hagas lo que hagas Nunca la vas a perder Pero no es tan sencillo El sistema tiene Sus entresijos ¿No es así Frost? Si Bueno Realmente no es pay to win Es pay to pay Not so much Realmente Pay to pay Not so much A ver Explícame eso Por favor Básicamente Cuando tu juegas A este juego Vas a ganar dinero En game Obviamente Créditos WC Bueno Es un poco redundante Y el Y tu tienes La posibilidad De asegurar El modelo De tu nave Lo que llamaríamos El casco O el El chasis El chasis De la nave Pero que el chasis Trae más que el chasis Obviamente Trae 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 los módulos Que vengan de serie Entonces tu básicamente Aseguras por un lado El modelo Y por otro lado Puedes asegurar Los upgrades Que le hayas instalados A ese modelo Como armas adicionales Mejores motores Mejores impulsores Mejores escudos And so on Y luego El tercer tipo de seguro Que puedes tener Es un seguro de carga De lo que te estás Transportando En este momento Entonces El LTI Solo cubre El modelo De serie En nave Entonces ¿Cuánto dinero va a ser? No lo sabemos No tenemos cifras duras Pero es realmente Tanto dinero Lo dudamos Los diseñadores Lo han dicho Por activo y por pasiva Que los gastos De cubrir tu seguro De nave No van a ser tan elevados Entonces realmente Es pay So you don't have to pay so much Va a ser Si a lo mejor Durante el primer año De juego Que es el año En que se supone Que las LTIs Que las naves iniciales Que ahora mismo Podemos conseguir Van a estar actualizadas Van a estar al día Pues va a ser Una pequeña ventajita Pero No es tan grande La ventaja Tened en cuenta Que incluso Las naves que no tienen LTI Te traen Tres o cuatro meses O incluso más Meses de seguro Equivalente Ya prepagado Entonces ¿Realmente es tanta ventaja? Sencillamente una commodity Podríamos decir Es que en realidad A ver Es que el LTI No es diferente A un seguro normal En realidad Estamos hablando De los seguros La única diferencia Entre un LTI Y un seguro cualquiera Es que no se paga Es la única diferencia En todo lo demás Funciona exactamente igual Que un seguro normal Que tengas que pagar A los tres meses O a los seis meses O a los doce meses Es exactamente Lo mismo No tiene ninguna Diferencia Tú contratas Un seguro normal Para una Por ejemplo Para una 300i Y pagas el seguro De la nave De los componentes Que tengas a nave Y luego Si le cambias Los componentes Puedes comprar Otro seguro Para esos componentes Adicionales Y luego otro seguro Para las Para el cargamento Pero el seguro Que has comprado Es exactamente igual El seguro Que has comprado Para la nave Es exactamente igual Que el LTI Con la única diferencia Que lo has tenido Que comprar Y que al cabo De X meses Lo tendrás que renovar Pero en todo lo demás Funciona exactamente igual Tiene las mismas restricciones Y las mismas Y los mismos beneficios Que un LTI No es nada diferente No tiene nada De diferentes Solo lo que dice Frost Es una conveniencia Para pagar menos Es un seguro Es un seguro Que te lo arregla Todo Todo y todo Como los de Catalano Occidente De hace unos cuantos años Y por ejemplo Cosas que podría Ya hemos comentado Lo que cubre Lo que es Pero Y lo que no cubre Es decir Me imagino Que el hecho De tener la nave asegurada No implicará Lo que discutíamos En la primera parte Del programa Al final Esto de que Como tengo checkpoints Y vidas infinitas O salto atrás En el tiempo Pues voy a estrellar Esta nave Cuantas veces Me dé la gana Y así Pues La voy a volver a tener Enseguida Es decir Que es lo que no cubre El seguro No puede ser lo loco Me imagino Si puede ser lo loco El tema es que Cuando tu estrellas la nave O Haces un kamikaze O Simplemente Pues Juegas No esforzándote mucho Te van a dar Una nave Inmediatamente Aunque esto tiene Sus detalles Pero la siguiente vez Que mueras Hace muy poco tiempo Te van a tardar En devolver Tu nueva nave Hay un papeleo Hay una investigación O simplemente Es un castigo De los diseñadores Está hecho Para que no abuses Del seguro Y para evitar Lo que comentaba yo antes De que Los desarrolladores Te llevan de la mano Y tienen tu espalda Y no les importa Que juegues de manera estúpida No, no, no Entonces aquí Lo que queremos Es que tu nave explote No sea un dolor de cojones Pero tampoco queremos Que los diseñadores Tampoco quieren Que se abuse Del seguro De cualquier tipo De seguro Entonces eso Es lo importante Si te roban la nave Pues Te estás esperando Un nuevo en el hangar Pero si te dejas robar Varias veces la nave Te dejas No te preocupes Que va a haber Una investigación De los GMs Del servidor Porque No es normal Que alguien le robe Cinco veces la nave Seguidas Evidentemente Algo los estás flameando Y como vean Que hay un contacto Entre ambos jugadores Espera Que tengas consecuencias Económicas O sea Que se puede No habrá forma De defraudar Al 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 Fisco Bueno Al fisco No Al seguro En este sentido El fraude De seguros Es la cosa Más vieja Del mundo Junto con el asesinato Y la prostitución Y la prostitución Pero vamos Que sí Que no va a ser inevitable Obviamente Y pues sí Podéis intentarlo Pequeños cabroncetes Que hay ahí fuera Pero Con cuidado Con cuidado Jugad con fuego A vuestra propia Discreción Tero temprano Os van a pillar Como se dice en Mallorquins Ver alert Ver alert Ven con cuidado Que si no Te pueden pillar Luego después El tema de Aparte de los fraudes Y de esto Has mencionado La reparación rápida Imagino Bueno la reparación rápida La reposición rápida Imagino que eso Irá en función de la nave No creo que sea lo mismo Sustituir una Aurora Que las haya patadas Están por todas partes Que no una Idris Por ejemplo Es que una Sí Devanta Continúa Bueno Yo quería volver un poco Al tema del dock Cuando no te cubre Porque Nos ha pasado un poco Por alto Yo lo que quiero decir es Hay el seguro Todos los seguros Todos Cubren la nave Y Exactamente Y Los componentes básicos De ese modelo De nave Pero Si vas a sistemas Donde el seguro No Tiene el nivel Del sistema Es decir Si vas a sistemas De muy alto riesgo Donde el seguro No tiene validez Vas a perder Lo que Lo que no Lo que no es La nave Es decir Vas a perder componentes Vas a perder armas Vas a perder Cargamento Solo quería puntualizar eso En cuanto a lo de la Reparación rápida Si es que no Lo que decíais antes De Lo diré Ahí Ah De la reposición De la nave La reposición Es verdad Que Si Se destruye Te destruyen La nave Muy de seguido O te la roban Muy de seguido Cada reposición Se va a ir demorando En el tiempo Va a ir demorando En el tiempo Va a ir demorando En el tiempo Hasta que Hasta que Llega un momento En que Puedes llegar A A que Te tarden un mes En darte una aurora Porque No hayas Perdido Cinco auroras En cuatro días Han dicho Que las auroras Por ejemplo Tienen disposición Inmediata Incluso está En el propio Albarán De los modelos De En las Brochures Indica que Tenemos La Reposición De aurora Más rápida Del universo Claro Porque Hay Más auroras Que Soles Pero Cuando te vas A modelos Más caros O más exclusivos O más exóticos Por ejemplo Un M50 Un 350R Que es que Se fabrican En pocas cantidades Porque no hay demanda De ellos Cuando La Tienen que sustituirte Una Puede que te tenga Una a mano Pero Si no Tienen que Fabricarte una Y enviártelas Del planeta Para dártela Y entonces Tendrás que esperar Y eso está Perfectamente bien hecho Y pensado Incluso las naves Grandes Cuanto más grandes son Peor va a ser Entonces si tienes Asegurada Con LTI Una Idris Te va a tardar Una semana En traerte una nueva Ya lo han mencionado Un par de veces O sea Las Idris No se fabrican Como churros Si sabéis Algo de construcción De navíos Sabréis que Hacer una nave De gran calado No es cosa de Oh vamos a hacer una Pop Por mucha Robotización Que tenga la industria Eso lleva su tiempo Y va a haber una producción Limitada de naves Y un stock Y eso Eso va a ser Incluso influenciado Por la economía Pero es un tema Para otro día Pero Está claro que El tener un seguro No te garantiza Ir por ahí A lo loco Has mencionado Adamantr Niveles ¿Qué significa? Es decir Me imagino que con niveles Te refieres a Distintos tipos de seguro O de riesgo A la hora de contratar Un seguro ¿Me equivoco? Pues sí En realidad Los sistemas Tienen un nivel de riesgo Que van del 1 al 6 O más O superior Y Los seguros Se ajustan a esos niveles De riesgo Tú puedes contratar Un Un seguro De nivel 2 Por ejemplo Y te va a cubrir Las pérdidas En los sistemas De riesgo De nivel 2 Y de nivel 1 Lo mismo Que si Compras un seguro De nivel 4 Por ejemplo Te cubrirá las pérdidas En los sistemas De nivel 4 3, 2 y 1 Si vas a un sistema De nivel 5 El seguro De nivel 4 No te va a cubrir En ese nivel 5 Solo te va a cubrir El chasis De la nave Y la configuración básica Es decir El seguro Solo te cubre Hasta La nave Como hemos dicho Es que esto es importante El seguro Te cubre siempre La nave Lo que no te cubre Es los módulos Las armas Y el cargamento Y ahí es donde Entran estos niveles Y a partir del nivel 5 Perdón No, no A partir del nivel 5 Que continúa Es decir Me has dejado en ascuas Que tengo las palomitas aquí Sigue, sigue Perdón Que me entraron Y molestara Lo siento Los zombies Llegan los zombies Espero que no haya Se me ha adelantado Se me ha adelantado 24 horas ¿No crees? Ahora que estamos grabando Espero que no se haya colado No, tranquilo Hemos oído De fondo Bueno, mentira Pero Pero igualmente Vale El nivel 5 Por ejemplo El que me estabas comentando El nivel 5 Es el seguro De máximo nivel Y ese te cubre Evidentemente Como dije El sistema 5 Al sistema 1 Te cubre siempre En esos sistemas Pero si vas a un sistema De nivel 6 De riesgo Ahí ya no te cubre Es decir Si te destruyen la nave O te asaltan la nave Tú pierdes la carga Y la carga la pierdes Definitivamente No recuperas la inversión De esa carga Por ejemplo O los módulos adicionales Que hayas puesto Y que estén asegurados Pero como estás En un nivel 6 En un sistema De nivel 6 Pues Lo siento chico Pero seguro Ya no te cubre Ahora hasta ahí No llega A ver el geomuete Y entonces Hay que tener muy claro A dónde vas a ir Por dónde vas a volar Porque Porque a lo mejor Te puede interesarnos Contratar un seguro Y vas a volar Por sistemas De muy alto riesgo Pues Que sabes que ahí En el seguro No te va a cubrir Para que vas a gastar Dinero en un seguro Si suponemos Que los sistemas De seguridad Superior Bueno mejor dicho De inseguridad Sistemas de inseguridad Si De sistemas De Ayamin de Ghetto Pues En territorio comanche De nivel 6 Básicamente O sea Cuanto más Cuanto más Nivel de seguridad Contratas Más estás pagando Obviamente Como la vida misma Tienes seguros Que te cubren Diferentes cosas En el nivel 5 Sería el seguro máximo Que puedes pagar Por tus mods Y por tu cargamento Y a partir de ahí Pues no te cubre nadie Entonces Suponemos que El nivel de seguridad 6 De inseguridad 6 Será por ejemplo Espacio Bandul Sitios infernales O desconocidos Tu seguro Se va a escaquear De pagarte Porque te va a preguntar ¿Qué hacías tú allí? Si no eres un militar Y tendrás todo sentido Del mundo Y como ha dicho Dumbanter Si vais a dedicaros A tramear Por sitios similares No contactéis seguro Con esa nave en particular Que utilizáis Para esas misiones especiales Lleves a seguro De chasis Y Profit ¿Profit? Hablando de seguros No estaría de más Antes de Cerrar el programa Definitivamente Se nos está acabando El tiempo Pero aún nos queda Un poco Hablar De los famosísimos LTIs ¿Hasta cuándo Se pueden conseguir? ¿Quién los puede conseguir? Aparte de ti Aparte de ti mismo Y ¿Cómo Se transfieren? Entre una nave Y otra Por ejemplo Es importante Hablar De este tema Primero Se puede conseguir El LTI Hasta el día 26 De noviembre Yo os lo voy a hacer Hasta el día 25 El día 26 Cobro No me da la gana De estar A última hora Corriendo A las 3 de la mañana Ahí Según El norteamericano Tenéis tiempo Más que de sobra Para pensar Lo tenéis todo Un mes por delante Lo segundo Cualquier persona Que haya comprado El juego Haya dado dinero Para el juego Antes de junio Es un original backer Que os puede ayudar Podéis pedirle ayuda A él Aparte de a mí A mí no me importa Hacéroslo Y tercero Esto es importante También Si tenéis Si tenéis planes De tener una nave Como la Freelancer O la Constellation Que sabemos seguro Que van a tener variantes La semana está en el aire Todavía no ha sido confirmado Que van a tener variantes Compraros ahora Una nave con LTI Porque Simplemente Tendréis que compraros El upgrade Cuando salga dentro de 4 meses O de 8 Y eso convertirá Vuestra Freelancer LTI En una Freelancer Minera Por ejemplo LTI El upgrade Se aplica Sobre el modelo básico Y comparte Su condición Si no es LTI Pues tendréis una Freelancer Básica Con 4 meses De seguro En el chasis Entonces Es una buena inversión ¿Vale? Ah y esto me ha recordado Una cosa Una cosa Importante Se ha hablado de esto En los foros Pero Hay que avisar Si vendéis Vuestra nave In-game Vuestra nave Con LTI El LTI Va con el contrato Legal de la nave Si yo tengo Una Aurora LTI Y se la vende Otro jugador En el juego In-game Va a llevarla El LTI O sea que es una manera De transferir Y por supuesto Una nave con LTI Va a tener más valor Que una sin ella Porque El LTI Va vinculado A la nave Bueno en realidad Es como un seguro De coches O sea El seguro Va vinculado al coche No va vinculado Al jugador Es decir Tú si compras Una freelancer LTI Luego en el juego Compras otra Otra freelancer La segunda freelancer No va a tener el LTI Vas a tener que Consegurarlo Con un seguro normal Porque la que tiene El LTI Es la La primera freelancer La que ya tienes Si no se te van a caer Las uñas Por ahí Con una nave Sin LTI También hay que recordar Que la gente Lo hemos dicho ya En el podcast No queremos ser pesados Está muy bien Tener LTI Es una buena inversión Pero no es nada Del otro mundo Exactamente No rompáis la cartera Pillando naves Con LTI Que no es la intención De este aviso Para navegantes Si porque principalmente No nos llevamos comisión Que si no Creo que el consejo Sería todo lo contrario Dale todo el dinero A Chris Roberts Un porcentaje Viene para nosotros Por desgracia Por desgracia No es así Y es una de las razones Por las que no podemos Seguir haciendo más tiempo Al menos este programa No os asustéis El podcast seguirá Pero este programa Llega a su fin chicos Esperamos que hayáis Disfrutado con La muerte Es difícil disfrutar De la muerte Principalmente porque Nadie puede explicarla Ni nadie ha vuelto Para contarnos como es Pero al menos Esperamos que os hayamos Despejado las dudas Que pudieseis tener O al menos unas cuantas Respecto a eso Precisamente A como será la muerte En este juego Que se prevé tan realista Y tan inmersivo Y también como no Sobre el tema de los seguros Un tema muy espinoso Tanto en la vida real Como en el juego Como habéis podido ver Y como os ha podido explicar Alamante Erifrost Chicos hay algo Que queráis añadir Antes de que nos despidamos Antes de que vengan los zombies Porque ya los oigo Rasgar a la puerta Pues yo no tengo Nada más que añadir Solo que espero Que la gente Se haya Hay aclarado Muchas dudas Y hayan despejado Y que Y que tengamos Más claro De que Cómo va a ser el juego Y Y lo más Y lo bien diseñado Que está Yo creo que Chris Roberts Lo tiene muy claro Y lo está diseñando Muy bien Tendrá sus fallos Tendrá sus mecánicas Explotables Y todos los errores Que se tienen Porque nadie es perfecto Pero Creo que está Haciendo un gran diseño De un juego Y que Va a ser uno de los grandes Juntos fuertes De Star Citizen Que Lo disfrutaremos todos Y espero que hayan disfrutado Del podcast también Espero ellos lo mismo ¿Tú Frost? Nada Básicamente que disfrutes De El día de difuntos O de Halloween Si sois unos paganos Y Y nada Ya nos vemos La próxima semana Si Dios quiere Y si no quiere también No esperemos que si Pero antes Tenemos que pasar La noche de difuntos Frost Saca las croquetas Adamanter De por el ketchup Yo me voy a despedir De la gente Chicos Tenemos que quedarnos Aquí en el bunker Los zombies vienen Nuska no ha podido llegar Esperemos que no se la hayan comido Espero que no Al menos O que hayan dejado algo Para que la podamos clonar Directamente Así que Chicos y chicas Muchísimas gracias Y hasta El próximo programa Muy buenas tardes Noches O sustos O Halloween O lo que sea In the verse El viento con fuerza Que mía y lloraba Arrastraba su figura Y amor Y fuerza Vestida de negro